De una vez y para siempre. Vamos a ver. 2 partido 4 menos 1 partido 6. Pero yo tenía que hacer el mínimo múltiplo de 4 y 6. 4 es. ¿Y por qué no ha sido lo que ha dicho antes? 1, 6, 2, 3, 3, 1. Da 6, 4, 4, 2. 4 por 6, 24. Es que tú multiplicas todos los números. Es que no. Tal y como lo haces tú, tendrías que coger el 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí hay 1 y aquí hay 2. Y el 3 que no se repite. ¿Qué tengo que coger los números más grandes? Sí. El que más veces se repita es el que tienes que coger. Y luego los que no se repitan también. Pero... Es que lo tienes que aprender ya así. Es que ya no vale con ese. Pero si, por ejemplo, lo hago de coger en el examen y lo cortamos. Sí. ¿Que sí? Sí. Está bien. Vamos a ver. Mínimo común múltiplo es comunes y no comunes al mayor exponente. Común es el 2. Mayor exponente es 2 elevado a 2. Y no común es 3. Lo mismo. Sería 12. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Sería 4. Yo puedo... Sería 12. ¿Un 12 a? No. Ahora tienes que hacer... ¿Qué me dijo? 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 A mí me da un cuarto. Ahora tienes que hacer... 12 dividido 4... 3. 3 por 2. Da 3. Y 3 por 2. Da 6. Y ahora 12 entre 6. 2. Por 1. 2. Esto sería 6 menos 2. 4 partido 12. Que hay que simplificar. Venga, algo difícil.